Cordialmente saludamos a toda nuestra audiencia de ACOTEVEL NOTICIAS. Estamos en el canal 8 de ACOTEVEL, la cámara de Omar Eberto Cruz, Mario Lobo Guadrón, la edición y Juan Tellez Huiza en la presentación. ACOTEVEL NOTICIAS está en YouTube como ACOTEVEL para que se suscriba a nuestro canal y tenga la información de Vélez y la región. Esto es ACOTEVEL NOTICIAS. Estamos en ACOTEVEL NOTICIAS como invitado el ingeniero Alan Vargas, secretario de tránsito y transportes del municipio de Vélez. Y le damos la más cordial bienvenida a esta edición de ACOTEVEL NOTICIAS. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, acá estamos dispuestos para atender todas las dudas respecto a la movilidad en el municipio de Vélez. Bueno, la señalización, pintar los cruces, las esquinas en algunos sectores. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Orlando Ariza, hemos venido liderando un proceso de señalización, de demarcación, de pasos peatonales tipo cebra, de líneas de pares, flechas de sentidos viales, porque pues teníamos presente que en el municipio se hicieron unas obras de pavimentación en muchas de las vías del perímetro urbano y necesitábamos esa señalización. Es un proceso gradual, lo venimos adelantando con los funcionarios de la administración municipal, el equipo técnico de la Secretaría de Tránsito, estamos realizando como esa señalización. Esto debe ser a un diseño que se realizó desde el año pasado. Digamos, aclararle a la comunidad que la señalización no es como un proceso arbitrario que pronto se quiera tomar desde la Secretaría de Tránsito con el tema de los sentidos viales, sino que esto debe ser a una planeación que ya se hizo, un estudio que ya se hizo, en donde se evaluaron alternativas y estas son las mejores opciones. Lo que estamos tratando de hacer es implementarlo, ejecutarlo, para que mejoremos la movilidad. Bueno, dada la experiencia que usted tiene como ingeniero de vías y todo, lo que compete con el tránsito es una forma mucho más fácil de aplicarla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, afortunadamente hemos estado tratando de hacer bien las cosas, de generar ese impacto positivo, de que se vuelva a tener un control en el municipio a partir del tránsito, pero más allá del control es también que se permita mejorar las condiciones de movilidad, de transitabilidad, de organización respecto al tema del parque de envía. Entonces, vamos bien, creo que vamos muy bien. Es un proceso gradual, ya lo mencionamos, pero la idea es continuarlo y hacer una buena gestión. Bueno, agentes de tránsito para regular también, digamos, la movilidad en el municipio. Sí, señor. En ese momento contamos ya con nuestro cuerpo de agentes de tránsito desde hace varios días. Estamos en una etapa pedagógica, sin embargo, pues hay varias ocasiones en donde amerita aplicar las sanciones, porque ya hay muchos infractores que, pues, a pesar de que se les hace el llamado de atención una, dos, tres veces, pues a veces no se acatan estas normas. Y pues para mejorar las condiciones de movilidad, de transitabilidad, debemos también cumplir nosotros como actores viales las normas de tránsito. Bueno, tenemos muchas inquietudes en este particular, en el tema del tránsito. Inmovilizar a veces motocicletas, encontrar, digamos, jóvenes haciendo piques a algunos vehículos de estos sin ningún tipo de documentos, sin placas. Es correcto. Digamos que desde la Secretaría de Tránsito venimos adelantando unos operativos, sobre todo sorpresa, nocturnos, en cualquier lugar, en donde tratamos de inmovilizar y sancionar aquellos infractores que se nos presentan o que realizan estas actividades de piques, de excesos de velocidad, de maniobras peligrosas, sobre todo durante las noches. Entonces hemos adelantado estos operativos de control, hemos inmovilizado varios vehículos, tenemos aproximadamente 12 motocicletas inmovilizadas, muchas de ellas no tienen placa, adulteraciones de motor, de chasis en muchos casos. Entonces, con la Sijín hemos adelantado estos operativos para que se pueda salvaguardar la integridad también de todos los habitantes del municipio. Bueno, ¿se está aplicando el tema de grúas para trasladar vehículos, digamos, en mal parqueo, un sitio para que sea también el sitio de parqueo contratado para tal sentido? Sí, sí, señor. Estamos en un proceso donde podremos incorporar o definir un espacio de parqueo que la norma no lo exige, no es un tema de arbitrariedad del municipio. Digamos, cuando tenemos un siniestro vial con lesionados involucrados, los vehículos por norma deben inmovilizarse, pues el municipio no ha contado con un buen sistema de patios muchas veces. Ahora lo que queremos hacer es como formalizarlo, que no quede como en la ilegalidad o en la informalidad. Entonces, estamos adelantando ese proceso. Sí, señor. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, por estar en ACOTEVEL Noticias y que el tránsito se siga organizando y que la gente sea disciplinada. Que no veamos tanta gente en contravía, que las vías se tomen en el sentido que es. Además que en el caso de los motociclistas se utiliza el casco y la indumentaria que son de reglamentaria, ¿no? Sí, señor. No, una recomendación muy especial para todas las personas del municipio que tratemos de organizarnos, de generar esa transitabilidad que queremos. El caso de los semáforos, el día de hoy van a quedar en funcionamiento ya definitivamente. Las semanas anteriores pues estábamos haciendo un tema de pruebas para repararlos. Pero ya esta semana pues quedan funcionando para que también respetemos los semáforos, la señalización que se está haciendo y hemos cumplimiento a las normas de tránsito. Vamos muy bien, hemos mejorado mucho la transitabilidad y es un camino que queremos seguir. Muchas gracias. Ingeniero Alan Vargas, muchas gracias por acompañarnos y siempre este espacio abierto para las inquietudes y para que divulguemos todo lo que tenga que ver con esta secretaría. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Un saludo muy especial a todos los veleños. Invitamos aquí en ACOTV Noticias el ingeniero Jaime Leonardo Santamaría, a propósito de los avales que recibe el Club Élite Sport de las diferentes ligas para torneos nacionales interclubes. Avalde de la liga, digamos, santandereana de fútbol. En fin, hablemos de este tema. Bienvenido. Bueno, muy buen día para todos los televidentes que nos ven por ACOTV Noticias. Gracias Juan por este espacio y a Omar Cruz. Bueno, esto lo que permite es participación en diferentes torneos. Recibir los avales, estar respaldado para los jóvenes es muy importante, ¿no? Bueno, sí Juan. Primero pues para contarles a todos los televidentes de cómo fue el proceso en el que el club empezó a formarse como Club Deportivo de Fútbol. La iniciativa empezó desde el profesor Jayce Roa, con el cual fundamos Élite Sport como un club promotor de deportes. Ya pues al ver que estaba creciendo tanto la disciplina de voleibol como la de fútbol, entonces decidimos formar un club deportivo de fútbol con el fin de enfocarnos ya netamente en esta disciplina y pues por supuesto el profesor Jayce Roa es quien lidera la parte de voleibol en este club. Entonces ahora nuestro club se llama Club Deportivo Élite Sport Fútbol, Club Vélez. Los reconocimientos pues empezamos a trabajar en vista de alcanzar objetivos y por supuesto brindarles a los niños unos espacios en donde puedan mostrar su talento, sus habilidades y por eso nos dimos a la tarea de buscar el reconocimiento primero de la gobernación, la personería jurídica, después el reconocimiento deportivo de la Alcaldía Municipial de Vélez, quien el doctor Orlando Ariza por supuesto nos ayudó. También pues buscamos el reconocimiento de la DIAN por parte de la DIAN para poder conseguir el RUD y así podernos afiliar a la Liga Santanderiana de Fútbol con el doctor Julio Torres, quien nos ayudó muy amablemente, muy cordialmente y a todo el equipo de trabajo de la Liga Santanderiana de Fútbol para poder conseguir este torneo nacional inicialmente de la categoría sub 13. Volver a traer después de 11 años un torneo de esta envergadura al municipio de Vélez, en donde por supuesto nuestro club desde el año pasado tuvo que haber prestado a algunos jugadores a clubes como los de Puente de Colve, al profesor Jan que nos colaboró para que nuestros chicos participaran en este torneo nacional el año pasado, igual pues al profesor Jefferson en el club Templo del Fútbol de Barbosa, también hubo un chico que estuvo allá participando con ese club, pero pues nos vimos en la obligación también y de pronto en darle prioridad y ese realce nuevamente a nuestro municipio de Vélez, buscando esa casilla sub 13, con la cual nos vamos a unir con jugadores del club Vélez FC, del profesor André Barbosa y también del club Atlético Santander, del profesor Juan Sebastián Otero, a quienes agradezco por confiar en este proyecto, igual ellos van a estar trabajando con los chicos y pues la idea es como hacer una especie de selección de los mejores jugadores que tenemos ahorita en esa categoría para que representen el municipio de Vélez y poder darle una dinámica diferente y tener esa diferenciación con los demás pueblos porque pues municipios como Barbosa, como Puente Nacional, como Moniquirá, ya cuentan con estos espacios y por supuesto nosotros no podíamos quedarnos atrás en este año. Bueno, y es el Campín, nuestra cancha Julio Acevedo Tamayo, el escenario para entrenar. Estamos revisando eso, ayer casualmente pues estuve con uno de los autores de la tasa Pro Deporte que fue el concejal electo Elkin Chávez y por supuesto a su ponente agradecer al ex concejal Javier Ortiz por pensar en el deporte y a los demás concejales que participaron, ayer estuvimos con el presidente del consejo con el honorable concejal Cristian Fernando, Cristian Ferney González, hablando de este tema con el honorable concejal Efraín Díaz y también por supuesto con el concejal Edgar Olarte y pues el concejal Elkin Chávez hablando sobre los escenarios deportivos, hablando sobre la proyección de este torneo, la importancia y el realce que le da la juventud de la importancia en que los niños se van a motivar ya más por practicar el deporte pronto y alejarse de esos malos hábitos y pues ya con esta reunión empezamos a mirar pues la estampilla Pro Deporte, a mirar los recursos que le entran al municipio para el deporte, a mirar también pues otros escenarios en donde nos vamos a encontrar por supuesto con el doctor Orlando Ariza para que él se vincule con esto y poder tener unos escenarios deportivos con un buen mantenimiento, que tengan un buen aspecto y sobre todo para que la Federación Colombiana de Fútbol por medio de la DIFútbol pueda dar el aval para realizar el torneo, entonces pues estamos en este momento esperando la reunión con el alcalde municipal, el doctor Orlando Ariza para comentarle el proyecto, para poder poner las canchas a punto, en este momento pues está la Julio C. Dota Mayo, el Campín y por supuesto la Villa Olímpica que fue donde se realizó un torneo sub-19 hace 11 años con el Club de Panteras, pero ahora pues lo vamos a liderar en este momento un grupo de veleños en donde queremos que empecemos a resaltar figuras que están por ahí digamos como escondidas y poder darle esa oportunidad que tuvo Eduardo Andrés Atuesta o el mismo Dumas Rueda en algunos otros escenarios a nivel profesional del fútbol colombiano. Bueno, pues mucha suerte, éxitos en esta convocatoria del Club Élite y claro lo que usted dice, el mantenimiento de las canchas además si se cuenta con niños o con chicos, con jóvenes, para cuidar su integridad se necesita también que el escenario esté en las mejores condiciones. Sí, claro, pues lo importante es tener la voluntad, si tenemos la voluntad de hacerlo como lo hicimos ahorita para traer este torneo aquí al municipio, para poderlo gestionar, para que nuestros chicos tengan una oportunidad de donde mostrar sus habilidades y su talento que es muy importante, es algo muy importante tener en cuenta el talento de los chicos, entonces pues eso va, vamos a brillar, esto no se hace solo, esto se hace en un trabajo en equipo, con la voluntad política, con la voluntad de los padres de familia, con la voluntad de los chicos y de los docentes. Entonces para terminar pues Juan, quiero contarles que en este momento estamos en un grupo en donde participa un equipo de Barbosa, nos toca enfrentarnos con ellos, un equipo, el equipo de Puente Nacional, Unión Colve, el equipo de Templo de Barbosa y cinco equipos más, seis equipos más, uno de Sogamoso y uno de Tunja, que eso pues va a dinamizar mucho más el comercio, vamos a estar animados, vamos a tener un espacio donde los veleños van a poder disfrutar de estos nuevos talentos, de estos niños que realmente se esfuerzan día a día por entrenar y eso era lo que buscábamos con el profesor Andrey, con el profesor Oteo, con el profesor Cheo y con el profesor Argemiro Castellblanco. Entonces pues estamos en esa tarea, por supuesto nuestro secretario que es el profesor Cheo y el tesorero que es el coronel César González, él ha estado muy atento pues haciendo gestiones en diferentes entidades para poder conseguir los recursos y poder echar para adelante este proyecto. Estamos en la Cotabez Noticias aquí en nuestro set, el día de hoy Andrea Ballesteros, nos va a relatar una historia que tiene que ver con un familiar y con un incidente presentado en Aruba, bienvenida y de qué se trata. Bueno, un cordial saludo, primero muchas gracias por permitirme este espacio, es muy importante para nosotros como familia poder contar con ustedes y recurrir a toda la comunidad ya que nos encontramos en una situación bastante difícil. Mi primo, hijo de veleños, veleño nacidos en la vereda El Tuntún, en la zona de la Concordia, primito joven, se va con sus amigos, con la novia, después de ahorrar un tiempo para darse unas vacaciones en Aruba y lastimosamente nos informan, nos llaman en un momento y nos indican que está muy grave porque lo encontraron en la playa, que la novia cuando lo buscó y lo encontró ya estaba pues como que bastante tiempo allá en el mar y lo llevan a un hospital bastante delicado, bastante grave y nos informan en horas de la tarde que lastimosamente él no pudo superar esto y fallece. En estos momentos el dolor que tenemos como familia es muy grande, es nuestro primo, un ángel hermoso, un niño muy juicioso, muy servicial, de mucho, un gran corazón y desafortunadamente el hecho de que esté en otro país ya implica que la traída del cuerpo, todo se nos haya complicado. Los servicios médicos que le prestaron en Aruba por menos de 24 horas están cobrando 20 mil dólares, están pidiendo alrededor de 80 millones de pesos solo por casi 24 horas de atención. Adicional a esto, pues nos toca mirar las opciones para poder traerlo, hay dos opciones, la repatriación del cuerpo, que alrededor de 30 millones sale a traer el cuerpo y la otra opción es hacer la cremación allá y traer las cenizas que tampoco es económico porque alrededor de 18 millones de pesos están cobrando para esto. Fuera del desplazamiento estamos también mirando cómo podemos hacer para que los papitos de él, mi tío que es Rosso Castillo y la mamita Amparo Hernández puedan ir a estar con él y despedirlo en el último momento antes de poder hacer la cremación que consideramos que es lo más económico. De todas formas, como se pueden dar cuenta, es un monto sumando todo, es bastante dinero, dinero con el que no contamos en este momento, la familia no tiene los recursos y pues todos queremos ayudar porque es muy importante que Sergio Nicolás Castillo Hernández vuelva a su país y a su tierra y podamos darle la despedida que él se merece. Bueno, entendemos la situación, la triste noticia y asumir además en un momento inesperado un costo tan alto y encontrar otra opción, bueno, los consulados y el gobierno no han encontrado alguna posibilidad. Lastimosamente no nos han dado respuesta, pues fue muy triste porque ellos, los vuelos que ellos adquirieron, al parecer no les incluyeron los seguros y por eso no cubren nada de gastos médicos, todo está por cuenta de nosotros en estos momentos, entonces nos encontramos casi que desamparados, nos sentimos en estos momentos que tenemos que responder por todo y pues sí, es bastante difícil. Bueno, hay un video precisamente hecho por la televisión allí de Aruba que vamos a compartir, digamos con testimonios y bueno, sabemos lo impresionante, lo difícil que resulta para ustedes, especialmente los familiares y para los padres de este joven. Bueno, ahora, ¿cómo es la ayuda? La gente, bueno, hay que buscar alguna solución económica, ¿cómo lo piensan hacer? Claro, en estos momentos pues cualquier colaboración es una gran bendición y estamos manejando una cuenta de ahorros, la cual se la vamos a compartir también por este medio, vamos a dejar el número en la cuenta de ahorros, cualquier ayuda, de verdad, de verdad que es muy valiosa para nosotros y les agradecemos de todo corazón. Estamos en ACOTV Noticias, invitamos a la ingeniera Paula Quiroga, es la secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial del municipio de Vélez, oficina que conociamos con el nombre de UMATA, bienvenida, ¿cómo está? Sí, buenas para todos los veleños, esta oficina pues el nuevo nombre es Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial, antes era conocida como UMATA, fue por un acuerdo que se realizó en el 2022 y que empezó a regir a partir de este año. Bueno, el trabajo, digamos, contemos un poquitico de lo que ha sido su experiencia a partir del instante en que asume esta responsabilidad. Sí, pues realmente aún estamos en ese proceso de conocer todo lo que conlleva esta secretaría, aquí se manejan diferentes temas como lo es el tema agropecuario, el tema agroindustrial, la parte ambiental, la parte de las TICS, contamos con la planta de beneficio, el coliso de ferias y la plaza de mercado, entonces pues ahí poco a poco nos hemos estado empapando de todos los temas que maneja la secretaría. Bueno, las diferentes campañas, hay algo pues tal vez muy puntual que tiene que ver con los residuos sólidos y la clasificación en Vélez, hemos repetido en muchas ocasiones, la gente era muy, digamos, educada si se quiere en la separación, pero ahora creo que hay mucha gente que ya saca las basuras sin separarlas, todo lo revuelven y esto creo que de ninguna manera ayuda a ese proceso. Sí, realmente pues no entendemos en qué año fue que comenzó a cambiar la mentalidad de los veleños, éramos muy juiciosos al momento de separar nuestras basuras y la idea es que volvamos a eso, ya se han realizado en este momento dos campañas de sensibilización, donde se les explica cómo debe ser el buen manejo y la buena separación de los residuos sólidos en el barrio Kennedy, en el barrio Los Cerezos y pues así se seguirá haciendo en cada uno de los barrios, la idea es que pues generemos una conciencia de separación donde sepamos que pues los residuos sólidos orgánicos es lo que más nos genera a nosotros peso y por ende pues es lo que más nos cobran en las facturas, entonces tenemos que tener una buena conciencia de separación por los costos y por el medio ambiente. Bueno, la plaza de mercado, impulsar la plaza de mercado, que la gente vaya a la plaza de mercado, que siga siendo digamos ese centro de acopio que es como el sitio de reunión de los sábados de los veleños, es una campaña que ustedes también vienen adelantando y que sea también digamos en las mejores condiciones, una plaza bien presentada en todo sentido, ¿no? Sí, pues realmente ya llevamos alrededor de cinco sábados haciendo reactivación económica en la plaza de mercado, hicimos la reubicación de los campesinos en el pabellón de abajo, pues para que ellos estén más cómodos, se pintó para que estén debajo también del techo, para que no se asoleen, no se mojen, estén mejor organizados, puedan mostrar sus productos y realmente es una invitación para todos los veleños a que nos acompañen, a que revivamos la plaza de mercado, que compremos los productos frescos y apoyemos el campo veleño. Apoyar el campo, qué buena iniciativa. Hay que volver a la plaza de mercado y ojalá la gente pues tomara esa costumbre que se hacía el mercado en digamos recipientes, en un canasto, en otra serie de elementos que inclusive no contaminan y que son fáciles, inclusive a veces de llevar, en fin, en vez de tanta bolsa, ¿no? Tanta bolsa que finalmente la disposición es muy complicada. Sí, así es y pues igualmente desde acá la administración se ha dado un muy buen ejemplo en eso, desde la cabeza de nuestro señor alcalde que asistió a la plaza de mercado con su canasto, así como otros muchos funcionarios que han ido a hacer el mercado y lo han hecho con su canasto, demostrando que no solamente es impulsar el campo, sino hacerlo de buena manera, sin generar más residuos. Entonces pues la invitación es para todos, para que nos acompañen nuevamente a la plaza de mercado y que apoyemos el campo. Bueno, otras jornadas por ejemplo tienen que ver con mantener bien las puentes hídricas porque la gente pues desafortunadamente sigue arrojando elementos extraños allá a las quebradas y hacer esas limpiezas a veces resulta bastante complicado. Sí, realmente pues en esta labor sí quiero agradecer primero aquí a todos los integrantes de la Secretaría porque pues han estado muy juiciosos acompañándonos en estas jornadas de limpieza de las fuentes hídricas. Queremos que la comunidad nos acompañe para que tomen conciencia, para que los niños también se den cuenta, para que no arrojemos las basuras a las fuentes que nos alimentan. De pronto nosotros acá no tomamos agua de esas fuentes, pero hay veredas más abajo de nuestro casco urbano que se surten de esas aguas. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de que nosotros nos estamos surtiendo un agua que está limpia y pues debemos cuidar el agua que también surte hasta nuestros mismos familiares que están en las veredas. Bueno, la CAS por ejemplo ya tiene nuevo director. Recientemente hubo una reunión en Barbosa muy importante y se insiste realmente en tema de reforestación, particularmente para Abeles que tenemos tanto problema del agua, ¿no? Sí, claro que sí. Igualmente pues aquí ya tendremos más adelante unas jornadas para reforestar las zonas. Estaremos invitando a toda la comunidad, a todas las entidades y pues les avisaremos para que ustedes también nos ayuden a convocar a toda la ciudadanía. ¿Esa es una responsabilidad de todos? Claro, claro que sí, porque igual nos hemos visto muy afectados por el agua, reclamamos porque estamos sin el líquido y tal, pero pues en el momento de hacer las jornadas de reforestación y estar pendiente del mantenimiento de los árboles y que estos realmente crezcan, pues muchas veces nos olvidamos. Y la idea de generar también ese tipo de conciencia y que toda la ciudadanía nos acompañe a estas jornadas. Especial agradecimiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la provincia de Vélez-Coxervi Vélez Limitada, a su gerente Luis Hernando Díaz, por ese gesto generoso con los periodistas de Vélez, en un encuentro, una reunión, integración, coordinada por Oscar Marina Arisa. Mil gracias a Coxervi Vélez, a sus directivas igualmente, por este acompañamiento con los periodistas de nuestra capital folclórica de Colombia. Invitamos al ingeniero José Luis Telles, secretario de Planeación del municipio de Vélez, aquí en Acotebel Noticias. Avanza el plan de desarrollo como una de las directrices importantísimas en lo que tiene que ver con el trabajo que se va a realizar desde la Administración Municipal. Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad veleña. Les extiendo un abrazo muy caluroso desde la Secretaría de Planeación Municipal. Estamos en temas del plan de desarrollo, que ustedes bien lo saben, que es la carta de navegación, es el norte hacia donde debe viajar el municipio para tener un desarrollo exitoso y organizado. Les comento que ya hicimos, digamos, esa primera etapa de diagnóstico, la cual participaron todos ustedes o muchos de ustedes, muchas de las personas que fueron muy conscientes y muy responsables en aportar a la construcción de ese documento. Ese documento base, ese primer borrador, ya fue erradicado ante la CAS, ya fue erradicado y se están haciendo mesas de trabajo con el Consejo Territorial de Planeación, que son un grupo de veleños que tienen esa gran responsabilidad a trabajar, que la tienen en su espalda, la tienen esa responsabilidad de revisar, aportar nuevas ideas, de mejorar ese documento. Ese documento se va mejorando día a día con las observaciones, con las sugerencias de esos diferentes tipos de actores. Después de eso, tendremos que erradicarla ya como un documento más elaborado y ya llegando a ser un documento final para erradicarlo ante el Consejo Municipal, que se hagan los debates, se hagan las observaciones y finalmente podamos llegar a una muy buena aprobación de este importante documento. Bueno, el plan maestro de acueducto y alcantarillado, que ha sido para ver, es realmente una situación bastante compleja por tantos años sin poderlo culminar. Y ya viene una nueva etapa que tiene que intervenir, por ejemplo, carreras esta, terminar otros sectores que estaban pendientes y precisamente también con la vigilancia, desde la ESAN y las diferentes entidades de control, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Nosotros estamos muy al tanto de la situación de carreras esta. Sabemos que no es un contrato que esté a nuestro cargo de la municipio, pero como somos responsables de los contratos que se ejecutan en nuestro territorio, nosotros les hacemos seguimiento. Nosotros hacemos parte de los comités semanales que se hacen de obra y pues estamos muy al tanto de la información de ese contrato. En este momento se están realizando trabajos en la calle 11, entre carreras cuarta y quinta, en la calle 11 entre carreras séptima y octava y se inició en días pasados en la calle décima entre carrera quinta y sexta. El día de ayer tuvimos una reunión, un comité con el contratista e interventoría, con la ESAN, el cual el tema principal de ayer era la intervención que se podría llegar a dar en la carrera sexta. Como municipio, pues dejamos claro que la carrera sexta sí, sólo sí se puede iniciar a intervenir cuando el contratista ya tenga los recursos garantizados. Es de conocimiento de la comunidad que la ESAN, que es el contratante, le tienen pendiente unos pagos de unas facturas al contratista, entonces que hasta una vez no se lleve a cabo esos pagos, no se va a intervenir carrera sexta. Según lo que se dialogó el día de ayer, se tiene proyectado iniciar en carrera sexta hasta después de Samana Santa, también garantizando que no hayan inconvenientes en la movilidad en esta época de vacaciones y en esta época litúrgica y religiosa. Entonces, pues digamos, eso es lo que se definió del día de ayer, conforme a la carrera sexta plan maestro. Perfecto. El tema que tiene que ver con el Colegio Nacional Universitario, estamos a muy pocos meses de los 200 años de esta institución legendaria, y los primeros auxilios y todo lo que se ha venido reclamando, ¿cómo va esto y lo que le compete directamente a planeación y al municipio? Sí señor, ya se logró desempantanar algunas cosas que habían documentales, faltaban una información de la interventoría para perfeccionar el contrato y pues dar inicio. Ya se tiene pólizas del contrato de interventoría en la semana pasada, ya hicimos la visita oficial por parte de contratista e interventoría y la administración, se hizo el recorrido en las instalaciones del Colegio Nacional Universitario de la sede histórica, donde ya se llevó a cabo, digamos, esta etapa. Esta semana, a más tardar el día viernes, se le dará inicio, acta de inicio a los contratos tanto de obra como interventoría para poder comenzar esta intervención tan importante para proteger el Colegio Nacional Universitario en su estructura. Estos primeros auxilios van enfocados a proteger la estructura, o sea, a cambiar la cubierta del Colegio Nacional Universitario. Es decir, bueno, eso va a ser un trabajo muy importante y que todo esto llegue a feliz término. Es que es una institución que debe ser un símbolo no sólo para los veleños, para el tema arquitectónico y para la gente que gusta de la historia y sabe lo que significa esta institución en la formación educativa de muchísimos profesionales. Sí, señor, claro que sí. Nosotros estamos comprometidos y de igual forma nosotros vamos a estar muy pendientes. Somos los supervisores, estaremos ahí al tanto de sus trabajos y pues seguir gestionando. ¿Por qué? Porque estos, como su nombre lo indica, de ese contrato son los primeros auxilios. Necesitamos conseguir más recursos, necesitamos hacer más gestión porque se necesitan más recursos para hacerle otro tipo de intervenciones, ya una intervención integral a todo lo que es la estructura de la sede histórica. General, muchas gracias por acompañarnos y por estos minutos en Acotebel Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, a Acotebel, a los televidentes, a toda la comunidad veleña, un fuerte abrazo. Recuerden que la Secretaría de Planeación está con puertas abiertas para ustedes, para cualquier inquietud y para ayudarlos y ayudarnos porque ustedes también tienen que hacer parte de las soluciones. Al cierre de Acotebel Noticias agradecemos su atención en esta edición con la cámara de Omar Eberto Cruz, la edición de Mario Lobo Galdrón y la presentación de Juan Tellez Huiza. En un reconocimiento también al pequeño Matías Hernández, nuestro representante en la voz Kix del canal Caracol. avanza en la siguiente ronda, de manera que muchos éxitos para esta joven figura, prometedora figura de la música en Vélez.